...manifestaciones continuas y el pueblo no se va a cansar. El pueblo cada vez es un río más caudal, es un río crecido, que va a impedir que Venezuela se termine de instaurar una dictadura a través de este proceso mal llamado continuamente. De tal manera que la manifestación de hoy es una más, pero muy importante. En el cumplimiento de los 80 días y encaminado para eventos importantísimos que desarrollaremos durante la próxima semana. Eventos de participación popular, eventos con mucha posibilidad efectivamente de encauzar al pueblo venezolano en la dirección de que precisamente sea la presión la que evite la realización de este bodrio constituyente. Eso unido a la presión internacional, que estamos convencidos que la OEA podrá desarrollar, que los cancilleres de la OEA podrán sentir el sufrimiento del pueblo venezolano y tomar algunas decisiones que tengan que ver con la acción diplomática y favorecer en Venezuela la recuperación del hilo constitucional. En Venezuela están pasando demasiadas cosas. El hecho de que la fiscal se encuentre tan determinada a hacer valer la justicia en Venezuela, el Estado de Derecho es un buen auspicio. Y yo creo que los venezolanos tenemos que verlo de esa forma. Nosotros, por supuesto, estamos convencidos de que ese tipo de situaciones, como la presentada por la fiscal, ha sido impulsado precisamente por la presión del pueblo. Y el pueblo tiene que seguir en la calle. Es una herramienta fundamental, no es la única, por supuesto. La presión internacional es importante. También la acción desde la Asamblea Nacional es fundamental. De tal manera que, uniendo todos los factores, sin descanso, porque lo que nos estamos jugando es el futuro. Lo que estamos viviendo es muy delicado, es sumamente grave. Y efectivamente, nosotros tenemos que trabajar como si nos estuviéramos jugando, porque nos lo estamos jugando, el futuro de nuestro ser.